Jennifer López, la verdad, mira, yo siento que Jennifer yo la veo como la que está vengando a todas las mujeres. ¡Claro, sí! ¡Nosotras, nosotras! ¡Vamos con todo, la verdad, el asunto! Pero mira, la verdad, el asunto es que me enteré por ahí, por un productor musical que está trabajando ahora mismo con Jennifer López, que me cuenta que ella viene con venganza, bueno, no venganza, desahogo, voy a decir. Desahogo musical y todas las palabras son, todas las letras de las canciones que está escribiendo son de desamor. De hecho, parte de las cosas que como que escuchó por ahí fue que Avery le puso el cuerno a Jennifer López en su propia casa. Y qué casualidad que ahora mismo, ¿a dónde está ella? En Miami, en su casa. ¿Y quién llevó a la casa? ¡Hello, a Ben Affleck! Así que yo creo que esto es una gran venganza. Además que dicen que ahora Ben Affleck se está poniendo el reloj que hace 17 años tenía en el video, fue de Jennifer on the Block. Se lo volvió a poner, entonces uno se pregunta, ¿tendrá una cajita así? Jennifer López, cosas de Jennifer López. Si le está poniendo a Jennifer lo que le puso hace 15 años, ¿por qué no se pone el reloj? Yo siento que él no ha superado eso, él es sí enamorado como el primer día hace 17 años justamente. ¿De quién está hablando? Ah, de Ben Affleck. Sí, porque bueno, yo creo que todo el mundo quiere saber lo que está sucediendo en la vida de Jennifer López, porque ya tiene 155 millones de seguidores en Instagram, señores, la han seguido. Y de exes. Y de exes también. Ay, no, no, no. Y han seguido los seguidores. No, no, no. Y hay mucho que están pendientes de lo que está haciendo. Pero me preocupa algo que yo me imagino que Ben Affleck la sigue enamorando, la sigue amando incondicionalmente. Pero seguramente le puso las cartas sobre la mesa y le dijo, a ver, yo regreso contigo. No fue las cartas. Pero a ver, las cartas, claro que las cartas no son más pensadas. No, no fue las cartas lo que le puso sobre la mesa. Yo me imagino que hace 17 años, él fue dejado por Marc Anthony. O sea, J-Lo lo dejó para irse con Marc Anthony. ¿Y ahora quién? Ellos abrieron. Ahora definitivamente tiene que cambiar la relación y tiene que Ben Affleck ponerse más fuerte y más duro, porque si no, eso no va a durar mucho. Yo me pregunto, ¿qué futuro puede tener esta relación, este recalentado de Jennifer López y Ben Affleck? Es verdad lo que dice Vanessa, mucha gente lo está comentando, que definitivamente fue Jennifer López quien lo dejó, pero que estaba muy dolida. Entonces, si estaba tan enamorada de Ayrod y sale de esa relación y de inmediato ya tiene otra pareja, ¿cómo es? Qué increíble poder hacer, cambiar el switch de esa manera. ¿Cómo se puede hacer? 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 Yo creo que mucha gente que es así. ¿Y tú lo ves ahí en esas imágenes paparazzi? La vemos a ella radiante, está feliz, se ve cansada, pero está feliz, está con una sonrisa, con una sonrisa. Fíjate, qué increíble, el lunes pasado ella estaba en Los Ángeles y se vio con Ben Affleck, estuvo allí varios días y de repente Ben Affleck viene a Miami el fin de semana. Porque ella está trabajando acá. Están comprometidos, están, o por lo menos, bueno, es como que ya han retomado desde el primer día y yo creo que a lo mejor en este momento que ellos regresan, pues están en otros momentos de sus vidas. Ambos han sido padres de familia, se han casado con otras personas, en fin, a lo mejor en un momento de madurez en el cual sí pueda prosperar este amor. Oye, por cierto, Juanma, el futuro, si te pones a pensar en el futuro, nunca vives el presente, ella está viviendo el presente, venga lo que venga. Por cierto, Ben Affleck fue Batman y ella en su baticasa. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!